El escritor Manuel Yo Carreras nos relata la historia de Alessander, que a sus 50 años se encuentra envuelto en una separación matrimonial, y encuentra a Valentina, una bella mujer de un país del este. Al inicio de esta relación, inesperadamente, sale al encuentro Mercedes, que fue el primer amor de su juventud. Entre las dos, tendrá que escoger a quién ofrecer amor, amistad y sexo. Gracias. 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 Gracias.